El gobernador regional Nelson Chuy Mejía suscribió un acta de compromiso garantizando el financiamiento de la obra de construcción y equipamiento del desembarcadero pesquero artesanal para tranquilidad y confianza de las autoridades locales y gremio de pescadores del distrito de Cerro Azul en la provincia de Cañete. En la reunión que sostuvieron en la oficina de enlace en Lima, Chuy Mejía y los gerentes regionales de línea aclararon que el uso de los fondos fue autorizado mediante decreto supremo 302.2017 del MEF en el marco de la ley 3624 que impulsa la inversión pública, que fue una decisión acertada y responsable para no revertir al Estado la cerca de 24 millones de soles del proyecto. Este proyecto nunca ha estado desamparado. Cuando nosotros tomamos recursos porque la norma nos permitía y para evitar perder los recursos, inmediatamente Economía nos dijo pero tienen recursos ustedes para reponerlo. Sí tenemos saldo de balance. Mostramos el saldo de balance y con eso ahora hemos demostrado de que tenemos el saldo justamente para hacer la obra. ¿Qué dice la ley 3624? Para los gobiernos nacionales, regionales, nos dice que aquellos proyectos que no se pueden ejecutar en el año pueden ser utilizados bajo modificaciones presupuestarias. Esa es la ley que nos autoriza. Pero una condición importante que quiero recalcar, que dice la ley y el Ministerio de Economía y Finanzas, que debíamos garantizar con recursos para que ese proyecto que iba a ser deshabilitado se pudiera ejecutar en el año 2018. Esa era la condición del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y por qué le señaló al Ministerio de Economía y Finanzas? Porque estas modificaciones presupuestarias que nos autorizaba la ley a hacer, tenían que ser aprobadas con decreto supremo por el Ministerio de Economía y Finanzas. Chuy Mejía señaló que el presupuesto está asegurado y será repuesto con los saldos de balance, que fue una de las principales condiciones puesta por el Ministerio de Economía para aprobar la modificación presupuestal, mientras se avanza con la actualización de los estudios de la emblemática obra. Por su parte, el alcalde de Cerro Azul, Abel Miranda y dirigente del gremio de pescadores, Usupaca, se mostraron satisfechos con la explicación del titular de la región Lima, logrando absolver sus dudas y, a su vez, saludaron la decisión de conformar una comisión técnica permanente para mejorar los canales de comunicación y mantenerse informado del avance de la inversión en esta parte del Sur Chico. Agradecer esta reunión del gobernador regional, porque hoy hay una conclusión realmente satisfactoria para la población de Cañete y especialmente de Cerro Azul. Como he explicado, está en los recursos, está en un plazo prudencial donde realmente tiene que realizarse ya el desembargadero. Y bueno, estamos encaminados todos para el único fin que se construye el desembargadero. Ya se ha salvado el presupuesto del año anterior para este año, con un saldo balance que nos están demostrando con documentos. Entonces, yo por lo menos ya me voy un poco más tranquilo, simplemente quiero esto expandir a toda mi población, que ellos se enteren de que esto va por buen camino. A su turno, el consejero regional por la provincia de Cañete, Vladimir Rojas y Nostrosa, reconoció la muestra de trabajo democrático del mandatario regional y su preocupación por esclarecer y certificar la disponibilidad de los montos para la viabilidad del proyecto, con el cual está bien comprometido. Se ha decidido conformar una comisión permanente, una comisión técnica que monitoree los avances, porque creo que ellos no pueden ser ajenos a buscar la solución, al igual que el gobierno regional de Lima, de esta problemática. Porque ahorita todo está dependiendo no del gobierno regional, sino de la DICAPI. El gobierno regional de Lima, desde el momento que hace participar a las organizaciones, está dando una muestra de trabajo democrático, de trabajo que quizás en otras gestiones no se pudo ver. El hecho de que en el tema del desembargadero Cerro Azul se sume ahora en una comisión de trabajo permanente, en una comisión técnica, la autoridad y el gremio de pescadores es básico. En segundo lugar, que a ellos les haya quedado claro, más allá del informe del funcionario de nuestro gerente de planeamiento y del gerente de alpiste, gerente de infraestructura, hoy ellos llevan los documentos de que fue una mentira el hecho que le digan de que no ha habido plata, la plata siempre ha estado, siempre ha existido el presupuesto, el gobierno regional ha sido responsable en mantener las cuentas para viabilizar el proyecto, pero otra de las conclusiones muy importantes que ha dado el gobernador es que en el caso que el proyecto en la actualidad, con el expediente actualizado, puede haberse incrementado, el gobierno regional podría asumir la diferencia también o gestionarla ante el ministerio.